Buenos días, feliz fin de semana Hoy es sábado, me vais a estar viendo casi en directo Porque voy a subir este vídeo en cuanto lo acabe O sea, ya Yepa, yepa, ¿me quieres ayudar? Sí Ya viene Y bueno, pues hemos hecho una compra mercadonera Porque mañana tenemos Festi Powering de campo Y aparece más ayuda O sea, desaparece, no sé lo que quiere Y tenemos compra de Economy Cash Una ofertilla que había Que sé que os va a molar Y José os quiere enseñar que ha hecho un marquito en el core ¿Es un marquito? ¿Que esta parte Aún no ha terminado? Pues ya sabes, termínalo ¿Y aquí qué? Por ahí dentro Por ahí dentro Por aquí Quiere salir muy arriba Quiere salir muy arriba ¿Quieres salir muy arriba? Sí Pues ven, ven, ven Tú me vas a ayudar sentado desde aquí Así Secretarios En ataque Bueno, chicas Hemos comprado Mañana nos vamos de Festi Power Y en el campo Y de campo ya os he dicho Así que Mami Un poco de sitio te dejo ¿Yo ahí? Venga No ¿Yo ahí? Para la compra Ah, vale Digo yo que me siente ahí Venga No hay huevos No hay huevos No hay huevos Si los hay Si hay huevos Si hay huevos Si hay huevos Bueno Ay Te voy para la compra Compra mercadonero Te voy para la compra Ya aquí sentados Quiero enseñar la compra Joaquín El Ángel Ángel Enseña la compra Papá Papá La compra Papá Venga, va Vamos a ponernos serios ¿What? Quita Tranquilo Que se carga Que se carga Bueno, gracias Yo también te quiero Venga, empezamos Bueno, de postre ¿Vale? Vamos a empezar por el postre Lo que a mí más me gusta El postre Dulcecito Madre mía Cómo estamos hoy El postre Hemos cogido de postre Bizcocho de yogur ¿Ah sí? De este redondo Tiene una pinta Buah Increíble Vamos a tener la lucecita De la cocina Aunque hace sol Pero para que Nos veáis mejor Y veáis mejor las cosas Sin colorantes Sin conservantes 3,35 Bizcocho de yogur 3,35 3,35 3,35 El bizcochito Es bastante grande Para una merienda Para todos Súper bien Porque mañana Vamos a hacer Ellos son 3 Y nosotros somos 4 Somos 7 Hace puertas Y bueno Hemos cogido Este bizcochito De chocolate Con pepitas De chocolate También 3,10 3,10 3,10 Junto con Cafeses Que cuestan Creo que son Este 90 céntimos El de avena Que es para mí Y el cappuccino Del curry 75 75 Y ahora Después Después de empezar Por el final Por el postre O merienda Como lo queráis ver Vamos a empezar Hemos comprado Para picar Las papitas Y eso Lo traen ellos Nosotros hemos comprado Aceitunas De estas Gazpacha Porque están súper buenas Estaban entre esta Y las chupadedos Pero me No Me he decantado Por estas Porque Para cambiar un poco 2,50 2,50 Las gazpachas Las gazpachas ¿Y queso? Queso curado ¿Vale? ¿Queso? Una cuñita Está curado Porque no te ves Una tirita Ya va cortadito ¿Vale? O sea que es súper cómodo Para ir al campo O iros por ahí A la playa Lo que queráis Y queréis llevaros quesito En la nevera 4,95 4,95 Es una barbaridad Pero bueno Bien Pero está curado ¿Y yo qué hago? ¿Tú cuánto hiciste? Animar el cotarro Aglioli Aglioli En una torra En una barbacoa Una torra en Valencia Es una barbacoa No puede faltar nunca Un buen aglioli Agua aceite 1,10 ¿Cuánto? 1,10 ¿Cuánto? Esto lo enseña José Que lo quería probar ¿Me queréis? Sandía Refresco sin gas 0 35% de zumo O sea ser Caca de vaca Pero el niño Lo quería probar 1,40 1,40 Sin azúcares añadidos No sé yo A ver Bueno no tiene nada Es un 0000 Que tiene un 4 4 gramos de azúcar De azúcar Por cada 100 mililitros Bueno Pues un vasito Caerá Voy a probar La sandía Melancia Está fresquito Sí ¿Cómo está? Hemos cocido Un puet Que está más blando Que Esto vale Para hacer Lo de los pozos Del agua Que hace así Y cuando da muchas vueltas Encuentras el pozo Del agua Y va haciéndose No Que se pone una varita Cada uno Van así Por el campo Y van haciendo así ¿Ya sabes que se inventa? No ¿Cuánto vale el puetazo? 2,57 2,57 El puetazo Luego para lo que es comer comer Hemos comprado Para hacer En la barbacoa Contra muslos Dos de pollito ¿Sin piel? Sí 3,63 Han costado ¿Qué euro? Hemos comprado pancetunis Que no podía faltar Siempre la panceta En una torrada En una barbacoa No puede faltar La panceta Con su sal Ahí Bien hecha Así quemadita Como nos gusta a nosotros Crujiente Para, para, para Para, para, para Que veo un accidenter ¡Claro! 3,98 La panceta Y yo siempre la cojo Que tenga más carne Que grasa Porque hay panceta Que tiene más grasa Que carne No vale Para mí No ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chuletas de lomo de cerdo 3,60 Lo mismo Me fijo en que no tengan Grasita por el medio Para poder aprovechar Lo máximo De carne posible Esto ha costado 3,60 La carne está muy cara Muy cara Es un super lujo Sí Es un super lujo Que puede Y hemos comprado también Este embutido variado Que está súper rico Y son chiquititos Pues para picar ¿Embutido aperitivo? Sí 3,70 3,70 Y vienen dos tipos de longanizas ¿Vale? Dos choricitos Que están súper Súper ricos Vamos Y las morcillitas Que también hemos cogido Morcillas De una carnicería Muy famosa Que hay aquí Morcillas de Toribio Que están ¡Oh! Como están Esas morcillas Y tienen también Morcillas en aceite Para morir Para morir Lo bueno Que está Pero también Quedó No Eso no Hemos comprado Hemos comprado Para pasar rato Dos súper cerves Desperados Que acá Y a mí Nos encantan Y es que es Hostias La han cambiado Has pillado otra Con aguardiente Has pillado otra Es que está Con tequila Con mojito Y esta lleva Aguardiente Un euro Cada aguardiente Cerveza con aguardiente Yo de normal Me cojo la de tequila Vale, Ángel Ángel está de esto Coca-Cola Cero azúcar Si no la mola mucho Que si no Que me da ¡Para! ¡Muchacho! 89 centipazos El bote 89 centimos La latita Coca-Cola Cero azúcar Sin calorías Sin azúcar Y por aquí Dos más De Coca-Cola Ángel Ángel está Eh Desde que Hicimos el viaje A la nieve Que si no habéis visto El vlog del viaje A la nieve Bueno a la nieve De Pascua Eh Podéis ir Después de este vídeo A verlo Comimos en Mercadona De Teruel Y probé La ensaladilla rusa Del nuevo formato De Mercadona Está buenísima Está buenísima Así que pues Para el fin de semana Que sabéis Que me salgo Un poco de la dieta Digo Esta ensaladilla No me puede faltar Pero es que es para hoy Que es para ahora Me la voy a comer ahora Tres Tres euros Tres euros La que hago yo en casa También está buena Pero que me apetecía hacerla No La verdad es que no me apetecía Me apetecía comérmela Pero no hacerla Así que ensaladilla Fresquita Y eso que es Pecaito Pecaito Para mis niños Figuritas de Mergluza Que cuestan Tres sesenta Tres sesenta Pero se las comen súper bien Así que bueno No pasa absolutamente nada Y ahora Y hace tiempo que no me pita La compra de la lista ¿Eh? La compra de la lista Sí Va todo rodado No, no Da igual Bueno Hemos ido a la económicas ¿Vale? Porque estaba La famosa Barra polémica Oferta De los dos pollos Dos pollos A seis euros Con lo cual Hemos cogido Donos Para los niños Que no paran De pedir cosas Por favor ¿Vale? Yo también quiero Y bueno Pues mirad Hemos cogido Dos pollos ¡Mirad qué pollazo! ¡Pollo! ¡Ah! Este es pollo Esperad Que saque el ticket ¡Ay! Esto es cerdo Esto es cerdo Esto es cerdo Dos pollos A cinco con noventa y cinco ¿Qué es cierto? Mirad ¿Qué he enseñado? Dos pollos Mirad ¿Qué pollos? A cinco con noventa y cinco Los dos No cada uno No Los dos Cocinar antes de consumir Evidentemente Origen España Fecha de envasado 12 del 4 del 24 Fecha de cocida 22 del 4 del 24 O sea que esto es para comprarlo Despiezarlo Hacerlo como más os guste Y congelarlo Cuando lo vayáis a gastar Lo sacáis Lo descongeláis Y listo Y ya tenéis dos pollos Súper bien Tango seis años Uno pesa un kilo cien Y el otro también Pesa un kilo cien Así que nada Pues dos pollos ¿Ya está? No Falta el pan Y luego os dije Este pan de pueblo Que es enorme Mirad la mano Mirad el pan Y encima es súper ancho Que nos ha costado 1,40 el pan Pero es que mirad que pan Súper ancho Y nada Y ahora sí Esto es toda la compra Que hemos hecho hoy Ya no hay nada más ¿No? Ya está Ya está Pues nada Chicas Que esta es la compra Mercadonera Y del Económicas Para el fin de The FestiPower Nada Que me deis mucho apoyo Ya lo sabéis Que os quiero mucho Que si no estás suscrito Pues que te suscribas Y bueno Pues nada Que os mandamos Muchos saludos Muchos besitos Y feliz fin de Chao